En un esfuerzo de producción, llegamos a tiempo, en realidad fue un encuentro que tuvimos, mire, se están llegando los votos hasta los locales de votación, estamos a las afueras del Liceo Pablo Neruga. Usted lo que ve en imagen de la cámara de nuestro colega Gabriel Burgos son los votos para convencionales constituyentes, gobernadores regionales y para las municipales que se van a desarrollar, como hemos estado informando durante las últimas semanas y en extenso durante estos últimos días para estas elecciones de este fin de semana. Estamos en uno de los centros de votación más emblemáticos de la capital de la Araucanía, el Liceo Pablo Neruga, donde a eso de las 15 horas, quienes fueron designados también como vocales de mesa, van a tener que hacerse presente en los 200 locales de votación de nuestra región de la Araucanía para poder conformar cada una de las mesas que están disponibles para este proceso. Ya está la presencia militar en el 100% de los locales, de hecho comenzó el día miércoles en algunos sectores y ya los funcionarios efectivos del ejército a desplazarse, yo no sé cuántos votos irán ahí, lo único que sé es que está más o menos pesadito, por eso ocuparon también el carro. Y... Chuta, déme un minutito a Miguel Ángel que estoy moviendo acá el trípode porque estamos molestando acá, estamos molestando. Son... Sí... Déme un minuto. Oiga... Déme un minuto. Oiga, una consulta, Cristian. Esos camiones están con resguardo policial, militar, porque imagínese que un malandrín se le ocurra interceptarlo, robarse esas cajas. Que la verdad yo pensé que eran pollos. Yo, en serio, en serio, pensé a la distancia, dije, no sé, alguna empresa me va a dar a conocer alguna novedad respecto a los pollos. A propósito que estaba hablando de pollos asados y cocidos, ¿sí? Y no eran los votos. Entonces, ¿se veía alguna seguridad para esos vehículos, Cristian? Sí, señor. Llegaron junto a... A motoristas de carabineros. Llegaron aquí hasta el lugar, resguardados estos dos camiones. Que están siendo descargados aquí por estos hombres de Correos de Chile. Deben tener bastante fuerza, porque yo no sé cuánto pesará eso, pero lo mueven como si nada. ¿Votos que van a ingresar? Sí. Votos que ya están al interior. Ahí los encargados del servicio electoral tendrán que posteriormente distribuirlos, ordenarlos para posteriormente, cierto, entregarlos a cada una de las mesas que se habilitaron en este local de votación, como lo decíamos hace un rato. Entre, Cristian. Local emblemático. No, no podemos entrar porque están en proceso ahí, pues Miguel Ángel, no me compliquen. Miren, ¿sabes qué? Hablamos con el hombre ahí, el joven que está de guardia, y nos dijo que por aquí se va a hacer ingreso al... Es que aquí hay como dos locales dentro de un mismo establecimiento. Se habilitó uno, usted ingresa aquí, mire, y ahí al fondo puede ver que están designadas las mesas. Para allá van unos y para el otro van los demás, ¿no? Y, bueno, el ingreso para todos va a ser por este lugar, pero las salidas tienen por los costados, ya sea por calle Vicuña Maquena o por la calle que da en la salida del Cerro Ñelol. Cuando uno baja, cierto, no recuerdo el nombre, por ahí van a ser las salidas. Así que todo con la idea de prevenir, ¿no? El contacto entre quienes entran al local de votación y quienes salen, ¿no? Ojo, recordar nuevamente, a las 15 horas quienes fueron designados como vocales de mesa van a tener que llegar hasta sus locales de votación para ahí conformar ya a quién va a ser el presidente, el comisario y el secretario de cada una de las mesas. Si por alguna razón, y estuvimos revisando por ahí, usted el día de mañana presenta alguna emergencia, alguna situación que le impida poder ser vocal de mesa, tiene que informárselo aquí al delegado de cada uno de los locales, delegado del servicio electoral, y ahí informarle qué pasa, y al día siguiente traer toda la información que corrobore lo que usted había dicho, que es una situación excepcional de emergencia para poder eximirse, ¿no?, de ser un vocal de mesa. Don Miguel Ángel Carrillo. Bueno, además de que hay la posibilidad de ser vocal de manera voluntaria, y usted se presenta hasta las 9 de la mañana en su local de votación y le explica al jefe local, yo quiero ser vocal voluntario, y le van a pagar por el sábado y domingo 60 lucas, ¿cierto? Exactamente, 60 miles. Algo, es algo, ¿no? Nuestro colega acá estaba dispuesto, pero prefirió, ¿cierto? El bono acá era mayor. Sí, dijo, no, voy a estar allá con ustedes, así que nuestro colega Gabriel Burgos decidió, no, yo me voy detrás de la cámara, no voy a ser esta vez. Pero, ¿sabe algo, Cristian? Vocal de mesa. ¿Sabe algo? Que los 60 mil pesos es solo si usted trabaja sábado y domingo. Si usted va por el día sábado o va por el día domingo, le van a cancelar solamente 20 mil pesos porque se acoge a la ley anterior, no a la modificación que tuvo esta resolución. Sí, le van a cortar la cola y además lo pueden... Eso, usted lo sabe muy bien. ...denunciar, ¿no? Sí, le van a cortar la cola y pueden iniciar un proceso en contra también de por qué no se presentó en uno de los días. Mira, están bajando cajas también de otro color, ¿ah? Vamos a ver si tiene alguna... Esa es de cerqueza. Si tiene alguna diferencia, ¿no? No es lo mismo, ¿no? ¿Tienen alguna diferencia las cajas en el color? ¿Son otros votos? Estos vienen listos. ¿Están listos? ¿En qué sentido listos? ¿Con los resultados? Ah, ya. Sí, así me dijo el hombre al menos. Ya vienen marcados. Oye, cuidado. Vienen marcados. Vienen marcados con el alcalde y concejal. No, a ver, mire, alcance, a ver si la cámara se acerca para ver qué votos son. No, mira, dice convencionales constituyentes, pueblos indígenas y gobernador regional. Aquí puede estar a lo mejor el voto verde, ¿no? Puede que esté aquí el voto verde. Sí, porque ahí están los pueblos indígenas. Sí. Ahí está. Puede que ahí esté el voto verde. Sí, sí, ahí va. Ahí va. Oiga, buen acierto, ¿eh? Esto es exclusivo. El resto, autorizamos para el resto los canales, si quieren tener esta imagen, que lo hagan. Pero ha tenido un golpe periodístico hoy día, Cristian. La verdad es que lo vamos a tener en cuenta. Para el bono final de estas elecciones, 2021. Uy, se lo agradezco, se lo agradezco, Miguel Ángel. No me lo agradezca mucho, me lo va a hacer pagar a mí. Bueno, solo decir que así vamos a estar sábado y domingo, con todo lo que pase. Hemos partido hoy día con este trabajo, mostrándole el momento que llegan los votos. Y no vamos a parar hasta que el domingo podamos tener todos los resultados. Cristian Cárez, 3 de la mañana, con el resultado final de los concejales. O sea, a la hora que sea, Miguel Ángel Carrillo, ahí vamos a estar. Comenzamos mañana muy temprano, avisando también, ¿no? Aprovechando la oportunidad de contar a la gente que vamos a estar sábado y domingo desde las 7 y media de la mañana, muy temprano, iniciando esta transmisión para llevarle todos los detalles. Vamos a estar en Temuco, vamos a estar en Padre de las Casas, pero además vamos a recorrer nuestra región de la Araucanía. No nos vamos a quedar solamente aquí en la capital. Vamos a estar en Mayeco, vamos a estar en La Costa, vamos a estar en Angol, Puerto Saavedra, Theodore Smith. Vamos a recorrer la mayor cantidad de comunas para mostrarle cómo se está viviendo esta mega elección y, como usted lo dijo hace un ratito, esta elección histórica. Bueno, y multimedial, porque vamos a estar con nuestra radio, con Ufro Radio y por todas nuestras redes sociales. Oiga, un dato que no es menor. Loreto Maurelia me dice, Correos de Chile debe darle fajas protectoras de espalda a esa gente y que a esa gente que traslada esas cajas, ¿mal ahí o no se las quieren poner? Pregúntele si tienen fajas protectoras. ¿Ah? Puede ser, no sé, uno nunca sabe. A ver, se me fueron los hombres. ¿Dónde están los que cargan aquí? Mira, desaparecieron, pero parece que vieron algo. Pero, claro, usted lo dice, también vamos a estar no solamente a través del canal de televisión, sino que también por la 89.3 y la 94.1 en Angol, Ufro Radio. Vamos a estar transmitiendo todos los detalles para quien quiera vernos y para también quien nos quiera escuchar por el dial. Puede enterarse de todo lo que está ocurriendo en nuestra región de la Araucanía. Recordemos que en la primera jornada vamos a tener más o menos una visión de cuánta gente fue a votar la primera jornada como para proyectar una segunda donde va a ser la jornada clave. Y este conteo de votos que va a ser bastante extenso se comienza por el tema de los constituyentes, luego gobernador regional, alcaldes, que es una de las elecciones que más también le interesa a la gente, ¿no? Va a ser el próximo alcalde de su comuna. Y finalmente terminamos con el voto de los concejales. Un verdadero papiro el que vamos a tener acá en Temuco con una hoja que está para dejarla como póster, ¿no? Así es. ¡Gracias!